Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas para un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía, tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que toita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas con la mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso, hey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto. Titi me pregunto. Titi me pregunto. Titi me pregunto. Pero ven acá, muchacho, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la pues llevo a la toa, pa' un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey, que sonrían las que ellas les metían, un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonrían las que ellas se olvidaron de mí. Oye muchachos, el diablo azaroso, suéltese a mi vivir que tú tienes en la calle, júgate una mujer seria pa' ti, muchachos, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo, yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni a mí mismo confío, si quieres quedarte, oye que hace frío, hoy mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito, ya me aburrío y quiero un totito inédito, eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón, ey. No te enamores de mí, no te enamores de mí, sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Sorry, yo soy así, ya, no quiero ser así, no. No te enamores de mí, no te enamores de mí. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Gracias por ver el video. 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 Give me, give me, give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Waiting to the reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live a thousand million lives. My patience is waning, is this entertaining? My patience is waning, is this entertaining? I, 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 got this feeling that you know Where I'm losing all control, there's this magic in my bones. I, 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 got this feeling in my soul. Go ahead and throw your stone, there's this magic in my bones. Playing with the stick of dynamite. There was never gray and black and white. There was never wrong, who there was right. I, 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 got this feeling that you know Where I'm losing all control, there's this magic in my bones. There's this magic in my bones. I, 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 got this feeling in my soul. Go ahead and throw your stone, there's this magic in my bones. There's this magic in my bones. Looking in the mirror of my mind, turning the pages of my life. Walking the past so many, paced a million times. Drowning out the voices in the air, leaving the ones that never cared. Picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning, is this entertaining? My patience is waning.